We can do better Directo Marca Zaragoza Pepe Borke Bueno y continuamos en este Directo Marca Zaragoza de jueves y tengo aquí a alguien que tiene un montón de medallas que es séptimo del mundo pero que a mí lo que más gracia me hace es de qué manera lo consigue la gente cuando se enfada no respira este lo hace por placer Olivier Vilain amigo que tal buenas tardes que tal Pepe encantado de estar contigo que familiar me suena esta voz por la radio que hacía días que no escuchaba pues mira hace unos cuantos meses y la verdad es que lo echaba de menos tener un micro delante y además en la faceta de ser entrevistado no de entrevistador es complicado el cambiar de registro si es verdad lo que pasa es que como yo hablo mucho cuando estoy respirando pues no hay problema encantado de la vida cuando hacías un informativo podías coger aire y hacer un informativo de 10 minutos casi sin volver a respirar bueno en las desconexiones que tú sabes lo que es o en las pausas publicitarias que pueden durar 4 o 5 minutos perfectamente pues puedo entrenar un poco y es al 70% de mi capacidad al 60% o sea que puedo aguantar más Olivier Olivier tiene 3 medallas de bronce en los recientes campeonatos de España de apnea hace 10 días campeón de Aragón ha sido séptimo del mundo es deportista de alto rendimiento precisamente de esta disciplina de apnea lo primero de todo ¿cuánto puedes estar tú en apnea? 7 minutos y medio para que la gente que nos está escuchando apnea 7 minutos y medio es estar sin respirar por voluntad propia durante 7 minutos y medio sin que te pase absolutamente nada sí, así es, así es a ver, es un deporte en el que evidentemente pues hay un componente mental hay un componente fisiológico hay mucha formación hay mucho entrenamiento a todos los niveles desde cardio también al trabajo que se llama hipoxia hipoxia severa que es decir con una baja saturación de oxígeno pues tú puedes estar bien para que te hagas a la idea mira si ahora mismo te pusieras un oxipulsómetro los oyentes sabrán que es ese aparatito que te mide los latidos de corazón y que te ponen los doctores y también te mide la saturación de oxígeno en sangre ¿cuánto oxígeno tienes ahora mismo en tu sangre en el dedo? bueno, pues estarás ahora al 98-99% si bajaras al 92-91 pues seguramente se plantearían darte oxígeno puro bueno, pues nosotros los apneístas entre dados de competición yo bajo al 35% de saturación de oxígeno y mis latidos de corazón puede bajar a 25-20 bueno, una cosa así entonces esto un doctor que nos esté escuchando estará llevándose las manos a la cabeza pero en realidad todo esto está muy entrenado para que te hagas la idea nosotros el grupo en Zaragoza estamos en tres grupos de investigación diferentes de universidades de Zaragoza y de la Complutense de Toledo por lo tanto hay un seguimiento muy cercano porque se está redescubriendo también el cuerpo humano en su relación con el agua o su obligación de respirar que evidentemente lo necesitamos del orden de 15 a 20 veces por minuto que es lo que cada ser humano respira pero todo esto somos mucho más capaces de lo que pudiéramos claro, estamos hablando de deporte y de niveles de deporte de élite ¿de acuerdo? o sea que pero bueno, es un deporte sorprendente y muy atractivo yo recuerdo que hace un par de años creo que fue pasaste también por la radio teníamos entonces otros estudios y recuerdo que estaba también con Castanés y que los dos cuando estábamos hablando contigo nos mirábamos como diciendo esto no puede ser posible pero sobre todo yo no discuto ni mucho más de entrenamiento evidentemente tiene que tener mucho entrenamiento hay gente que lo hace hay cada vez más gente que también se propone practicar este tipo de deporte que al final como dices tú cuando lleva también la preparación que lleva a lo mejor no es tan públicamente conocido pero no es menos cierto que lleva muchísimo trabajo detrás pero claro lo primero que yo tengo que preguntar Olivier es ¿de qué manera conociste tú la práctica de la apnea y de qué manera de repente dijiste pues oye yo creo que tengo capacidad o voy a probar y desde entonces hasta hoy pues fíjate todo lo que has conseguido para quien no me conozca o no me vea ahora mismo evidentemente esto es una radio yo tengo 45 tacos quiere decir que no soy un chaval precisamente y estoy ahora mismo en mi mejor momento en este deporte ¿por qué llego a la apnea? bueno en mi familia todos somos de agua y yo sobre todo junto con mi tío que fue presidente de la Federación Española presidente de la Federación Aragonesa y fundador y por ejemplo pues los buceadores de pontoneros de las actividades anfibias él creó esa sección pues yo con él siempre he estado haciendo pesca submarina la pesca submarina que en España es una de las grandes potencias mundiales la pesca submarina evidentemente se hace sin botellas sin aire porque si no no habría peces en el mar está prohibido entonces la pesca submarina se hace en apnea y resulta que bueno pues yo desde niño yo mi primer traje de neopreno me lo hicieron a medida cuando no existían pues ahora las grandes cadenas que te lo hacen todo pues a los 8 años a partir de ahí yo siempre he vivido en el agua y siempre en apnea son deportes que se hacen en apnea te sorprendería saber los deportes que hay en apnea tienes la pesca submarina se hace en apnea el caza fotosub es decir fotografía submarina pero sin botella eso se hace en apnea pero tienes hockey subacuático tienes rugby subacuático tienes la escandalopetra tienes o en natación con aletas el 50 metros de velocidad pura eso es en apnea pues es que para el ser humano es muchísimo más natural de lo que nos podemos imaginar aguantar la respiración tiene un algo peyorativo aguantar es sufrir bueno nosotros aprendemos a hacerlo de otra manera con una sola respiración hacemos muchas cosas o es tiempo o es distancia es decir largos de piscina o es profundidad que esa es la culminación de la apnea hacerlo en mar bajar un montón de metros como nosotros somos de secano entrenamos poquito en el mar pues porque no lo tenemos al lado y nuestro fuerte aquí en Aragón sin duda y el mío especialmente es la piscina que por ejemplo también para todos aquellos que son un poco neófitos en el tema Olivier no está diciendo que él se siente o se sienta mejor dicho en una mesa y empieza a hacer cosas sin respirar durante 7 minutos y medio de todo lo que estaba mencionando por ejemplo si hace largos de piscina evidentemente no está en ese momento de hipoxia entonces en lugar de 7 y medio a lo mejor claro al ser una persona mucho más entrenada es capaz de hacer un largo o dos largos de una piscina sin necesidad pero claro ahí también estás quemando oxígeno correcto tienes toda la razón muchas veces me dicen 7 minutos y medio te pegas ahí abajo 7 minutos y medio tardas en no 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 7 minutos y medio es en estática es decir quieto boca arriba o sea boca abajo sí pero con un traje de neopreno para tener flotabilidad positiva esto no se hace en el fondo se hace en superficie con tu coach y tu safety es decir la gente que cuida tu seguridad y ahí sin mover un músculo simplemente trabaja la mente y bueno todo el cuerpo se mueve en todas las células vas pasando el tiempo y por lo tanto vas gastando oxígeno y convirtiéndolo en CO2 eso es apnea estática la que tú mencionas por ejemplo de largos de piscina la apnea dinámica no puedes estar 7 minutos y medio yo por ejemplo para la última dinámica el bronce de DNF de dinámica sin aletas sin nada mi apnea fue de 3 minutos e hice 133 metros he hecho con aletas he hecho apneas de 3 minutos por ejemplo y he hecho en el mundial hice 177 metros o sea 3 piscinas olímpicas y media pero eso 3 minutos hay algún apneista que te pueda hacer alguna apnea dinámica de 4 minutos pero quemas muchísimo oxígeno efectivamente y gastas las dos últimas que te voy a hacer la primera también has dicho que eres miembro de la junta directiva de la federación aragonesa y de la española correcto como está el tema de las licencias el tema de los apneístas es decir estamos en curva ascendente estamos en curva ascendente sin duda por ejemplo aquí en nuestra tierra cuántos apneístas tenemos y cuántos se han ido sumando en estos últimos años nuestro proyecto es uno de los más jóvenes que te puedes encontrar en España porque no se han cumplido todavía 3 años desde que la vocalía de apnea ha nacido en Faras en la federación aragonesa de actividades subacuáticas pero bueno ya somos más de 20 apneístas de competición entrenando de muchísimo nivel la selección aragonesa este año al nacional han ido 8 que está muy bien una de las selecciones potentes de las que acudimos ahí alumnos porque evidentemente esto necesita una formación previa tú no puedes llegar y decir voy a aguantar la respiración tal cual sí lo puedes hacer pero vamos va a ser un desastre y nunca solo si le pongo yo ahora va a ser un desastre pero yo te podría enseñar perfectamente y te sorprenderías de ti mismo dirías de verdad he aguantado 3 minutos pero si no he sufrido si no sé ni por qué bueno todo esto se aprende pues han pasado unos 150 que nadie lo intenta hacer en casa no 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 esto tiene que ser siempre con unos criterios de seguridad fundamentales que son entre otras cosas lo que enseñamos en los cursos por lo tanto aquí en Aragón pues si hay 700 federados en actividades subacuáticas entre buceo y natación con aletas y tal pues estaremos unos 20 y tantos ahora mismo apneístas más otros 150 que hemos formado en España el crecimiento está siendo exponencial yo creo que está llegando demasiado tarde a España porque bueno pues España es un país en el cual la pesca submarina por ejemplo somos potencia siempre hemos ganado los campeonatos del mundo a nivel mundial como junto con los italianos y demás pero para que te llegase la idea en Francia ahora mismo hay 30.000 apneístas federados de competición en Francia por eso Francia ha pujado porque la apnea fuera deporte olímpico en los juegos del 2024 cosa que al final no ha salido adelante pero pero a lo largo del mundo es muchísima gente y esto va a más va a más o sea que nunca va a ser un deporte de masas eso no te lo voy a decir pero que va a ser un deporte que ha venido para quedarse eso no te quepa ninguna duda y la última que te iba a hacer es tus proyectos en cuanto a la apnea más inmediatos veníamos de ese campeonato de España de esas tres medallas de bronce veníamos también un poco más atrás del campeonato de los campeonatos de Aragón hace unos meses fuiste séptimo del mundo que tenemos así a la vuelta de la esquina tenemos el europeo he sido convocado por mi selección y tengo el campeonato de Europa en Estambul en Turquía a finales de junio y ahí estaremos a ver a ver que puede ser luego a seguir dando muchísima formación y luego ya empezaremos con el mar una vez que esté el agua templada y veremos si nos da el calendario para ir al campeonato de España de profundidad que se va a hacer en octubre en Lanzarote buen sitio ahí está el agua templada siempre sí bueno pero las mareas y todas esas cosas influyen mucho lo que pasa es que la verdad es que se está muy bien y bueno y a preparar la temporada que viene también es que realmente vamos enlazando una tras otra pero ahora mismo he hecho un pequeño break de una semana para descansar el cuerpo y mente y encarar lo que es el campeonato de Europa me hace mucha ilusión ser por segunda vez en tan poco tiempo ya internacional y intentar batir los dos récords nacionales que tengo e intentar pues batirlos ahí en Estambul pues Olivier que es un auténtico placer primero escucharte luego verte hacía días también que no coincidíamos en el estudio de radio y que me alegro muchísimo de que las cosas te vayan tan bien en deporte aquí ya sabes que como somos la radio del deporte tenemos cabida absolutamente todos y cada uno de los deportes incluso a los que son minoritarios por culpa de los medios que eso también lo digo muchas veces porque somos nosotros los que prácticamente nunca hablamos por ejemplo de la apnea la semana pasada por ejemplo estuvimos hablando también de artes marciales y muchos de los deportes que tienen un montón de seguidores a lo mejor no se cuentan por cientos de miles pero si se cuentan por cientos y cientos y que creo que también tienen que tener cabida de vez en cuando aquí en nuestros estudios y todos los deportistas os agradecemos este tipo de ventanas porque habrá muchos escuchándonos también que de siete días a la semana entrenan en su deporte cinco o seis días se lo dejan todo solo para ser felices y bueno te abren una ventana lo puedes contar y oye pues eso que nos llevamos también a casa abrazos Olivier un abrazo Pepe a ti y a todo el equipo de Marca Zaragoza gracias hacemos una pausa y encaramos ya la recta final de este directo Marca Zaragoza de jueves que nada yo ya en nada me tengo que marchar para vivo para vivo de este directo Gracias.